Ahora estamos en San Francisco, más conocido acá en la localidad por la picada, y hace un año aproximadamente comenzamos desde la llegada del Padre Hugo Sala con el Hogar de Cristo. Están los que forman parte de esta familia y que son los más pequeñitos, desde los niños, desde los más jóvenes, desde los adolescentes, desde los más grandes, o sea, de aquí, que necesitan una familia. El proyecto que se está haciendo aquí en General San Martín es, como dice el lema del CAF, recibir la vida como viene, abrazar a los chicos, recibirlo, darle contención, poderlo escuchar. Diferentes pueden ser sus situaciones, sus problemáticas, pero estar ahí dispuesto a escuchar y ayudar a lo que esté en nuestro alcance para cambiar su realidad, para cambiar su vida, su forma, todo aquello que le duele, aquello que lo lastima, poderlo convertir en cosas buenas, y también, obviamente, acompañado de la mano de Dios. Abrierme más a un estilo distinto que veníamos haciendo, donde hay que dejar la oración un poco más a un costado y hacer la oración en carne, ¿no? Misionar, salir a caminar, buscar, servir. Me recuperé mi familia, soy re feliz, nunca fui feliz, 20 años consumo y no fui feliz, y bueno, ahora soy feliz, tengo mis hijos, les doy muchos abrazos. Y bueno, me cambió la vida, yo pensé, siempre me pensé que nunca me voy a dejar la oración, siempre me vencen a mí pensamientos. ¡Ah,�af! Trabajas, Trabajas, Trabajas! ¡Ah! ¡Gracias!